Música Lo vamos a hacer Bachata, vale 1, 2, 3 Bachata, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿vale? La base de berenque Vale, balanceo, 1 5, 6, 7, 8 Dale el número Balanceo 1, 2 3, y básico Vuelta derecha Básico 4, 5, 6, 7 Engaño, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Vuelta derecha 1, 2, 3, 4 Vuelta izquierda Vale, se complica Vuelta izquierda y vuelta derecha Vuelta derecha Vuelta derecha Y engaño El bajo alegría Las alegrías Las alegrías Las que pido Vuelva tiene ninguna gría O playa 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8 Vuelta derecha 2, 3, 4, 6, 9 Vuelta derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Iquierda! ¡Armada! ¡Un, dos, tres! ¡Pasada! ¡Un, dos! ¡Poniendo el pecho! ¡Y viva la triste! ¡Todo el día! ¡Poniendo el pecho! 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 ¡No vamos! ¡Derecha! ¡Pase el día encerrado en el baño! ¡Me distraigo en el chino de un diario! ¡Y no puedo! ¡Yo prendo la luz! ¡Y siento! ¡Y ahora estás estando en mi caso! ¡Continúo la historia en el abasto! ¡No puedo dormir yo! ¡Me levanto y siento! ¡Vácil! ¡A ver cómo suena el truino! ¡Tiquela! ¡Bueno! ¡El baile del charrucho! ¡Muy bien! ¡Ace que me mueva mucho! ¡El baile del charrucho! ¡Palante! ¡Por los borochos! ¡Dale, libertad! ¡Todo va a caer de los hombres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, y ahora! ¡Y cómo! ¡Y cómo! ¡Y cómo te vas a cruzar! ¡Mira! ¡Bien! ¡Un, dos, tres, más más! ¡Con puya! ¡Tres! ¡Continúo fuerte! ¡Un, dos, tres! ¡Fuerte! ¡Un, dos, tres! ¡Vá fuerte! ¡Ay! ¡Ahora en el aire! ¡Un, dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora los chicos! ¡Fuerte! ¡Un, dos, tres! ¡La chica! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Másito! ¡Másito! ¡Un, dos, cinco! ¡Ahora! ¡Fuerte! ¡La chica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero arriba! ¡Oiga, mija! ¡Levantando! ¡Y haciendo movimiento! ¡Fuerta! ¡Aguanta! ¡Fuerta! 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 ¡Bravo, bravo! Valle mi corazón, tengo la solución Yo te prometo siempre estar junto aquí Valle mi corazón, no puedo seguir sin ti Daré mi vida por estar junto a ti Valle mi corazón, tengo la solución Oh baby girl, don't let me go Siento el dolor de tu sufrir No puedo creer que te he engañado así Arrepentido estoy llorando aquí Y ahora estoy sufriendo por ti Yo sé que tú me quieres vivir